Desde un comienzo, el UCM dominó la taquilla y la cultura pop en su conjunto. Esta vez llegó una increíble película de DC que nos sorprendió a todos. ¿Qué tan increíble? Bueno, echemos un vistazo, lleno de spoilers, a las cuatro mejores y cuatro peores cosas de Shazam. Las películas del universo extendido de DC tienen una reputación de ser oscuras y sin alegría, llenas de angustia y ambivalencia moral, y muy poco heroísmo real. En lugar de eso, parecían incluir a personas enojadas que buscan venganza o simplemente quieren atacar. Así que quizás la mayor sorpresa de Shazam es que no solo es divertida, también es entretenida, de principio a fin. El director David F. Sandberg mantiene el tono alegre y enérgico, mientras el adolescente Billy Batson descubre sus nuevos poderes. Es cierto que Aquaman siguió ese mismo camino también, pero la exuberancia de Billy para convertirse en superhéroe es algo que nunca vimos antes, y es un cambio refrescante en comparación a la oscuridad característica del UEDC. Por otro lado, si bien Shazam es en su mayor parte una diversión para la familia, de vez en cuando deja eso de lado y se adentra en el reino del horror. Claro, esto tiene sentido considerando que Sandberg es más conocido por dirigir los éxitos de horror cuando las luces se apagan y Annabelle 2, la creación. Aún así, los cambios tonales son un poco discordantes. En un minuto, Billy y su hermano adoptivo Freddie Freeman hacen payasadas bailando The Floss, y al minuto siguiente, el malvado Dr. Sidana está convocando a una horda de demonios para que vayan a comer gente. Estos saltos sin amortiguador hacia el terror se sienten algo fuera de lugar e innecesarios. Afortunadamente, no sucede a menudo, pero bueno, incluso un par de veces puede ser más que suficiente. En general, el reparto de Shazam ofrece más de lo que jamás imaginamos. Zachary Levi, como la forma adulta superheróica que toma el joven Billy, mantiene ese nivel de asombro infantil todo el tiempo, mientras aprende a usar ese físico adulto, y logra un super efecto cómico. También tiene muy buena química, con Jack Dylan Grazer como el hermano adoptivo de Billy, Freddie Freeman. Y Grazer a su vez tiene una excelente química con Asher Angel, que interpreta la versión joven de Billy. Encontrar al actor adecuado para cada papel ya en sí es súper difícil, pero Shazam le dio en el clavo con el casting para los tres papeles más grandes, y eso hace a la película muchísimo mejor. Pero no todos los papeles resultan tan bien como podrían haberlo hecho, y una de las áreas en las que la película se queda corta es en sus villanos. Aunque eso no va para el actor Mark Strong, quien hace del villano principal el Dr. Thaddeus Sivana. Strong tiene una larga trayectoria haciendo de villanos, y lo hace muy bien. Pero mientras que todo con Billy y Freddie se siente fresco y nuevo, las escenas con el Dr. Sivana se sienten como si fueron creadas a partir de una lista de clichés de supervillanos. Además, sus ayudantes demoníacos de CGI tienen diseños aburridos. Ahora, lo mejor que Shazam hizo con los villanos fue presentar a Mr. Mind, el gusano genio malvado, en la escena de los créditos. Hubiera sido genial si aparecía en la película también. Eso habría sido algo muy nuevo. Cuando los cineastas no respetan los cómics en los que se basan sus películas, el resultado siempre es decepcionante. Basta con ver películas como Jonah Hex, o incluso El Hombre de Acero, que fue polémica entre los fans de cómics. Muchos dijeron que el director Zack Snyder no creía que el concepto de un héroe puro como Superman fuera relevante. Hacer películas de cómic más serias, porque los cineastas quieren ser tomados en serio, no es necesariamente algo bueno. Es por eso que fue genial ver a Shazam deleitándose en sus orígenes del cómic. A los cineastas no les importó parecer tontos, porque saben que está bien siempre y cuando el público los acompañe. Los personajes como Mr. Mind son tontos, pero son el tipo de tontos que amamos. Shazam trata de hacer miles de cosas diferentes. Tiene comedia, acción, un mensaje familiar conmovedor y es una fábula moderna de superhéroes. Pero aunque hace la mayoría de esas cosas bien, tratar de hacerlas a la vez resultó en una experiencia cinematográfica que es como tratar de comerse un burrito demasiado lleno. Esa ambición de querer hacerlo todo a la vez se refleja en la duración. Para una película rápida y divertida, Shazam no es tan rápida. Dura 2 horas 12 minutos, lo cual es quizás media hora más de lo normal. Shazam es genial, pero como dice el viejo dicho, a veces menos es más. Si lo hubieran acortado solo un poquito más, tal vez nuestras vejigas estarían mejor. Como todas las buenas películas, Shazam es algo más que peleas simples de superhéroes. En el corazón de esta película está el joven Billy Batson y su búsqueda para encontrar a su familia. Al final descubre que su verdadera familia estaba frente a él todo el tiempo. Es una super trama, mejorada aún más por las actuaciones estelares de los actores que hacen a sus hermanos, especialmente Faith Herman como Darla. Mejor aún, el final inesperado donde todos sus hermanos reciben los poderes del mago Shazam es una gran referencia a los cómics. Ver a Billy y a sus hermanos juntándose para luchar contra el crimen fue una gran sorpresa que ofreció tanto acción como emoción. Lo único que hubiera hecho del giro de la familia de superhéroes aún mejor hubiese sido no verlo venir. Pero en vez de eso, ¿quién lo reveló todo? No, 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 no fue un sitio web de chismes. Fue nada más y nada menos que los productos modernos de los aficionados al cine, las figuras de acción. Sí, desafortunadamente, todas esas imágenes de las figuras de acción se filtraron ya meses antes del estreno de la película en abril, arruinando la sorpresa. Oigan, compañías de juguetes, ¿la próxima vez podrían mantenerlo en secreto, por favor, hasta después de que salga la película? ¡Oh! ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Looper sobre tus películas de superhéroes favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.